Este 31 de agosto, Sucre se convierte en el centro de atracción de moda. Mucho más que un desfile de moda, un espacio de encuentro. Disfruta de la pasarela productiva solidaria y cultural con los productores textiles más destacados. Este 31 de agosto a las 18 horas, en la calle Argentina. No te lo pierdas. Auspicia Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Sucre Moda. Sucre Moda. Sucre Moda.